Atención ciudadanos estadounidenses, el IRS ha hecho un anuncio crucial que afecta a todos, pues tenemos nuevas cartas que están siendo enviadas y es esencial que estés al tanto de lo que esto significa para ti y tu situación financiera. ¿Qué acción debes tomar frente a estas nuevas comunicaciones? ¿Qué información importante contiene estas cartas? No te preocupes, estamos aquí para guiarte a través de este proceso y asegurarnos de que estés completamente informado. Por ello te recomendamos que le des un me gusta a este vídeo, suscríbete a este gran canal, activa las notificaciones para que nuestra información llegue a ti de primera mano. Pues tal y como suena señores, el IRS envía cartas a miles de personas con tres cantidades de ingresos. ¿Qué es lo que significa esto? El servicio de rentas internas, el IRS, está enviando miles de cartas a ciertos tipos de contribuyentes. Todo esto dependerá de la cantidad de ingresos que reciban anualmente. Sin duda alguna, la lupa está bajo aquellos estadounidenses que no han declarado sus impuestos desde el año 2017. Por esta razón, el IRS tiene la meta de perseguir a más de 125 mil personas de ingresos elevados, los cuales no han recibido ni realizado su declaración de taxes, lo cual involucra pues cientos de millones de dólares por impuestos no pagados. Las cartas que el organismo fiscal está enviando tienen que ver con este mismo incumplimiento y están destinado a más de 25 mil contribuyentes estadounidenses con salarios de más de un millón de dólares por año y también a 100 mil personas que tengan ingresos entre los 400 mil y el millón de dólares que no pagaron sus impuestos entre el 2017 y el 2021. Este es un plan el cual se ha incluido dentro de la ley de reducción de la inflación por parte de los demócratas, la cual fue aprobada en el año 2022. Cuando las personas no presentan la declaración de impuestos que se les exige, no es justo para los contribuyentes trabajadores que cumplen responsablemente con su deber cívico según las leyes de nuestra nación. Cuando la gente no presenta sus impuestos, necesita saber que habrá consecuencia. Fueron palabras por parte del comisionado del IRS, Daniel Werfel. Desde hace varios meses, el Servicio de Rentas Internas anunció que llevaría a cabo pues esta serie de campañas nuevas dirigidas a todas las personas que perciban ingresos elevados y que no los declaran al sistema tributario o que hacen un uso indebido de él. Así que si recibes una de estas cartas, lo que debes hacer es hacer caso. Seguir al pie de las instrucciones que están incluidas allí. No hagas caso omiso, ya que esto te podría generar un problema mayor. Si tienes alguna duda, también puedes consultarnos en los comentarios o bueno, puedes acudir a un experto fiscal. La temporada fiscal del año pasado 2023, la cual pues se presenta en este año 2024, arrancó a finales de enero y va a finalizar a mediados de abril de este año. Los primeros reembolsos de los taxes comenzaron a llegar desde la semana pasada. Y esto no es todo, señores, ya que junto con este anuncio, el IRS alerta sobre estafas durante esta temporada de impuestos, las cuales podrían hacer perder nuestros reembolsos. Con la temporada de impuestos 2024 en pleno apogeo, el Servicio de Impuestos Internos ya está emitiendo nuevas advertencias cruciales sobre las estafas que podrían dejar a los contribuyentes estadounidenses sin su tan esperado reembolso. Los reembolsos de impuestos en Estados Unidos, que en la mayoría de los casos representa pues un impulso financiero significativo para muchas personas, se ha convertido en un objetivo cada vez más tentador para los estafadores, los cuales emplean nuevas tácticas sofisticadas para robar la identidad y reclamar fraudulentamente los fondos debidos a los contribuyentes. ¿Qué está pasando? El año pasado el IRS recibió una cifra alarmante de más de 294.000 denuncias de robo de identidad, marcando la segunda mayor cantidad en la historia de este organismo. Este aumento exponencial de los delitos cibernéticos ha sido atribuido pues en gran medida a la pandemia del COVID, la cual ha creado un entorno propicio para la proliferación de estafas en línea. Para procesar las declaraciones de impuestos, el IRS requiere pues cierta información personalizada, como ser la dirección o el número de seguro social del contribuyente. Sin embargo, en un mundo donde las violaciones de datos son cada vez más comunes, esta información delicada está siendo cada vez más accesible para los delincuentes en línea. Eva Velázquez, directora ejecutiva del Identity Deaf Resource Center, advierte que con el estado actual de las filtraciones de datos, se debe asumir que los estafadores ya tienen acceso a toda la información necesaria para presentar una declaración de impuestos fraudulentas. El IRS está intensificando sus esfuerzos para combatir el robo de identidad fiscal, pero también insta a los contribuyentes a que tomen medidas preventivas. Se recomienda presentar las declaraciones de impuestos lo antes posible, para evitar que los estafadores simplemente se adelanten. Además de esto, el IRS también nos ofrece un programa llamado IPPIN, el cual proporciona un código único para cada contribuyente, agregando pues una capa adicional de seguridad al proceso de presentación de impuestos. Sin embargo, los contribuyentes deben permanecer vigilantes, ya que los estafadores continúan utilizando tácticas engañosas, como ser llamadas telefónicas, correos electrónicos fraudulentos, todo esto para obtener información personal. Pues bueno, Velázquez también advierte sobre un aumento reciente en un tipo específico de estafa, en el cual los estafadores pretenden trabajar para una agencia gubernamental como el IRS y engañan a las víctimas, haciéndoles creer que ya están siendo víctimas de robo de identidad. Ante esta creciente amenaza, es fundamental que los contribuyentes estén al tanto de las tácticas de estafa y tomen medidas proactivas para proteger su información personal y financiera durante esta temporada de impuestos 2024 en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!